Dice Don Martín Garata, persona de alto rango, que le gusta mucho el mango porque es una fruta grata, pero treparse en la mata y verse en los cogollitos, en aprietos infinitos, como eso es tan peligroso, él encuentra más sabroso coger los mangos bajitos. Don Martín dice también que le gusta la castaña, pero cuando mano extraña, la sacan de la sartén y que se la pelen bien con todos los requisitos, pero arderse los deditos, metiéndolos en la flama, eso sí que no se llama coger los mangos bajitos. Por eso la suerte ingrata de la patria no mejora, porque muchos son ahora, como Don Martín Garata, que quieren meterse en plata, ganando cuartos mansitos, con monopolios bonitos, con chivos o contrabando, o así de cuenta de mando, coger los mangos bajitos. Cuando hay revolución, maña es la más antigua, despachar a la manigua de brutos a una porción, que al mandarlos algún don, ya se marchan derechitos, y los dones quietecitos, cada cual queda en su casa, para cuando todo pasa, coger los mangos bajitos. Cuando el toro está plantado, se verán miles toreros, allí en los burladeros, con el vitirio apretado. Después que el toro otro ha matado, de pronto saltan toditos, gritando vivas a gritos, a empuñar buenos empleos, que son todos sus deseos, coger los mangos bajitos. Dejen ya la maña vieja, demandar al monte gente, para tumbar presidente, sin dar motivos de queja, que la prudencia aconseja, que vivamos tranquilitos, como buenos hermanitos, que cuánta sangre ha costado, y la ruina del estado, coger los mangos bajitos. Y vea lo que ha costado, la tumba de dos poderes, que han muerto miles de seres, que la tierra se ha tragado. Cuántas viudas no han quedado, y huérfanos infinitos. Cuántas miserias y gritos, y cuánta sangre correr, por unos cuantos querer, coger los mangos bajitos. Ahora lo que han de hacer, echarlo todo al olvido, y al presidente elegido, ayudarlo a sostener, y evitar que vuelva a haber más viudas y huérfanitos, más crímenes y delitos. Y váyanse a trabajar, los que quieren sin sudar, coger los mangos bajitos. Viva la paz, viva la unión. Abajo los cogedores de mango bajitos. Ale, ale, a buscar qué hacer, y dejen el país tranquilo.